¿Qué hemos visto ahora? Aquí tienes un par de metros con libertad, ¿vale? Vale, vale, digo. Normalmente me voy delante de la placa de mis hijos y de los llanos. A lo llano, a lo llano Que si me ven Que si me ven pegar una zapada Bueno, va a empezar el acto